Se me quedo dormido. Aviso gente que se me acaba de quedar dormido al pie. No. No me gusta. No me agrada. No le tenía fe al juego, pero está bueno. A ver, muéstrala, Eva. Muevo el cuello para reactivar la circulación. ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! Oye, ¿eres un genio? Bueno, espero que les hayan gustado las aventuras del Gun Mauer.